desde marchena sevilla andalucía aquí estamos en nuestro canal de incubadoras caseras donde actualmente estamos construyendo una nueva incubadora casera y hoy nos hubiera gustado pues darle un adelanto mayor a nuestra incubadora pero la verdad es que desde hace unas semanas el tiempo no acompaña aquí en marchena marchena sevilla andalucía hemos tenido un temporal ahora tenemos lluvia con mucho viento y aquí estamos grabando en el exterior para intentar aprovechar lo que es la luz solar mejor que grabar en el interior así que hoy vamos a salir el paso al paso como podamos y estamos aquí que es lo importante fieles a nuestra cita en nuestro canal de incubadoras caseras también hemos preparado una serie de listas de reproducción para que tengan toda la información concentrada en unos pocos vídeos según lo que estés buscando por eso aquí arriba te dejo el enlace donde podrás encontrar varias incubadoras caseras que hemos hecho ya en nuestro canal explicada paso a paso en ese enlace tendrás diferentes incubadoras e iremos incluyendo las incubadoras que vayamos finalizando a lo largo del tiempo para que lo tengas todo todo bien concentrado y muchas de las preguntas que nos hacéis van encaminadas al tema de la humedad relativa cómo subir la humedad cómo bajar la humedad qué hacer cuando tenemos en nuestra incubadora la humedad relativa disparada ya veo nos damos cuenta que el tema de la humedad relativa os trae de cabeza a muchos de vosotros en diferentes partes del mundo por eso igual que hemos hecho esa lista de reproducción de lo que son diferentes incubadoras caseras hechas paso a paso aquí encontraréis una serie de vídeos donde hablamos sólo y exclusivamente en nuestros dos canales de humedad relativa yo creo que ahí tienes una información muy completa referente a este apartado tan importante como es la humedad relativa y bien nosotros vamos a comenzar ya de lleno con la construcción un pasito más en nuestra incubadora casera bueno nos metemos de lleno en la incubadora casera que estamos haciendo y ahí tenéis una caja de registro donde vamos a meter todo lo que es el tema de conexionados bueno por lo menos la mayoría de las conexiones no todas y también vamos a empotrar nuestro termostato el stc 1000 para que quede recogido y no afecte para nada la movilidad del interior porque podíamos haberlo empotrado ya dentro de la caja y ya tendríamos en la parte frontal pues también nuestro termostato para andar con él mucho mejor pero nos perjudicaría el movimiento en el interior por eso le hemos hecho esta ranura aquí en la parte de arriba y quedaría empotrado de esta forma vale así quedaría nuestro termostato y desde ahí pues podríamos manejar perfectamente lo que son en los parámetros por si tenemos que retocar en fin para lo que nos hiciera falta desde aquí desde esta toma se aprecia mucho mejor veis queda mejor ubicado no interfiere para nada en el interior y ahora os explico qué es lo que hemos hecho también en el día de hoy porque ya estáis viendo que hay cables hacia el fuera esa ficha de conexiones y también aquí en la parte de abajo podéis comprobar que hemos sacado también cables como los de la resistencia y también la sonda y el ventilador ahora paso a paso vamos a mirar en el interior de la incubadora y te cuento qué es lo que hemos hecho para dar este avance a nuestra incubadora casera automática pues aquí estamos con la imagen del interior un poquito más ampliada y vamos a contaros que hemos hecho en el interior que parece que no hay nada pero créeme que sí que hemos hecho cositas no por ejemplo en el caso de la resistencia de silicona ya estáis viendo que hemos sacado estos dos cables al exterior y lo hemos hecho por un agujero que hemos abierto justo debajo de la caja de registro donde irá nuestro termostato de 700.000 siempre os digo que hay que buscar hay que planificar antes cómo vamos a poner los componentes y hacia qué lado quedarán sus conexiones para así evitar incubadoras con cableado excesivo cables colgando por todas partes que después aparte de que estéticamente queden peor por supuesto pueda provocar averías como que el cable se queme por no estar bien puesto junto con la resistencia de silicona y a la vez el cable del ventilador lo hemos sacado por otro orificio que hemos hecho un poquito más arriba ya aquí en el exterior hemos puesto una ficha de empalme porque pues porque como el ventilador lo vamos a poner siempre en funcionamiento continuo igual que el motor que trae la bandeja de volteo porque es súper lento pues hemos decidido poner esa conexión aparte ya que irán siempre encendido lo hemos traído aquí al exterior como veis hemos colocado esta regleta de dos tomas de ficha de empalme porque aquí vamos a conectar este cable que es el ventilador y más adelante también el del motor de la bandeja de volteo estarán siempre conectados aquí pondremos la conexión general de lo que es la incubadora y ya de aquí lo sacaremos hacia la parte del termostato donde hay evidentemente pues haremos las conexiones que quedarán por aquí por la parte de abajo ahí se ve ese orificio que hemos hecho el cable negro de la izquierda es el cable de la sonda y esos dos cables blancos pues son los cables de la resistencia de silicona ya por aquí accederemos al interior de la caja donde está empotrado como veis nuestro termostato stc 1000 y ahí pues haremos las conexiones para que el controlador pues encienda o apague según convenga la resistencia de silicona esa es una de las diferencias importantes en este montaje aparte de que los huevos irán arriba y todo el componente de calor y ventilador irán abajo pues que el ventilador y también lo que es la bandeja de volteo estarán en continuo movimiento vale esa es la parte importante del montaje que hemos hecho hoy y ahora viendo la incubadora desde el lado contrario ya que ahí estáis viendo en la parte inferior esquinada la caja de registro con el termostato pues en la parte de arriba en uno de los ángulos donde va apoyada la bandeja de volteo ahí hemos colocado nuestra sonda ahora la sonda al cambiar la ubicación de los componentes hay que ponerla ubicada más alta ya que la fuente de calor va abajo vale entonces el mejor sitio pues hemos creído que es ahí en ese ángulo para aprovechar ya ese soporte que nos brinda y ahí queda anclada como veis aquí está la sonda de nuestra nuestro termostato se desenfoca un poco porque tiene metido bastante son y evidentemente cuando aparece algo por la imagen pues ahí ese desenfoque veis ahora se ve mejor abriendo más el plano estamos en el lado opuesto aquí es donde está la sonda fijaros qué poquito recorrido de cable en el interior tiene la sonda por fuera nos da un poquito igual y ahora pues fijaros bien el ventilador dijimos que sale por aquí no con cuidado de que no toque siempre no creo que haga falta decirlo pero bueno lo vamos a decir por si acaso el cable no puede tocar la resistencia de silicona porque si no evidentemente se derretiría pues lo sacamos por aquí sin tocar y ahora como digo hay que pensar todo esto al poner la bandeja de volteo pues el cable del volteo lo pasaremos por debajo y lo sacaremos por el mismo orificio que queda un poquito más abajo de de aquí entonces el cableado interior seguirá siendo mínimo y después en el exterior tendremos todas las conexiones lo más cercana posible vale yo creo que nuestra incubadora nos queda eso conectar el termostato que nos hubiese gustado hacerlo en el día de hoy pero el tiempo nos lo ha impedido totalmente nuestra incubadora casera va tomando forma y bueno ahora lo mismo que al principio mostraba aquí en este margen diferentes incubadoras caseras hechas paso a paso y te presentaba también otra lista con los vídeos más importantes para que te quede claro el tema de la humedad relativa aquí te dejo ahora este enlace también pulsando ahí tendrás todo lo relacionado con la temperatura en nuestra incubadora casera consejos importantes para conseguir una temperatura homogénea en el interior de nuestra incubadora yo creo que con estas listas de reproducción conseguimos muchas cosas importantes cómo hacer la incubadora lo primero y después cómo controlar la humedad y la temperatura ahora para seguir os voy a dejar con varias incubadoras vuestras y y después de ver algunas de vuestras incubadoras caseras o seguimos recordando que podéis enviarnos vuestros vídeos para compartirlos con todos a nuestro correo electrónico antonio incubadoras arroba gmail.com ahí podéis enviarnos vuestros vídeos y ya poquito a poco los iremos compartiendo como también comparte su sabiduría con nosotros jesús gonzález desde fuentes de andalucía bueno pues vamos a ver las tijeretas estos son unos insectos que son nocturnos los 6 los hay saprófago que son que comen materia orgánica muerta o los hay omnívoros que también depredan las hembras tienen los dos tentáculos posteriores derecho y los machos los tienen mucho más curvado este se ve que es una hembra y la característica que tienen estos insectos es que custodian los huevos es decir los cuidan los limpian y los protegen hasta el momento de su nacimiento es una característica poco corriente en los insectos ves se ve perfectamente está como se da su paseo por él por el cubículo que tiene pero viene a parar a los huevos y ahí se queda protegiéndolo y custodiando lo así que veremos cómo evolucionar los huevos y y es un insecto en fin curioso como como todos hoy hemos dado un paso importante nuevamente en la construcción de esta incubadora casera vamos a seguir poquito a poco adelante y ya de verdad vamos a ver si el tiempo cambia un poco para la próxima semana conectamos ya el termostato y probamos si funciona o no nuestra incubadora metiéndole ya corriente para ver si esas conexiones están bien hechas o no y ya sabe que en un futuro como en todas las incubadoras que hemos hecho paso a paso la probaremos para comprobar sobre el terreno si funcionan o no os voy a dejar con las imágenes de un árbol que tenemos aquí para que podáis comprobar el viento que hace ahora mismo aquí en nuestra localidad en marchena sevilla andalucía andalucía un saludo a todos y y y y y